Cuando el sol cae sobre los cerros que rodean la rabia que estoy sintiendo por ti Es la enrovia que siento que me da tics a mi cuerpo cuando estoy pensando en mí Es como una bala en mi pecho, como un cuchillo en mis espaldas Como una patada en la cabeza Cuando el sol cae sobre los cerros Cuando el sol cae sobre los cerros Un negro pensamiento como el negro más triste de esas noches Como la ficticia biblia y mente engaña diciendo que al cielo irás a parar Negro como los políticos sedientos de esa sangre que mal repartida está Cuando el sol cae sobre los cerros Y yo ¿Qué sucede? Y yo Yo te amo Y yo Y yo Que tiene que ser en tu cabeza Y yo Y yo Que tiene que ser en tu cabeza Que tiene que ser en tu cabeza Y yo Y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!